Bueno, la situación es bastante complicada a partir de este artículo que fue lanzado por el Colegio de Cardiogélogos e Intervencionistas. La realidad es que los insumos están siendo de muy alto costo y los honorarios médicos y el personal de salud han bajado bastante y no están siendo actualizados, entonces está en riesgo el futuro de la práctica, lo cual es bastante complicado. En realidad lo que alerta el artículo es que se está siendo muy complicado poder respetar la práctica. ¿Por qué? Porque no tenemos los insumos en tiempo y forma y el costo es tremendo. La realidad de nuestro sector es que los insumos están dolarizados, son insumos importados, entonces en nuestro sector, en lo que es, te doy un ejemplo, un paciente que viene con una neurisma de aorta abdominal en la cual tenemos que pedir un estén grande, que es como un estén grande forrado para darle tratamiento, ese insumo puede, primero, que hay que sortear trabas administrativas como documentación y pasos burocráticos muy complejos primero para que puedan aprobarlo. Y pasa a un sistema de auditoría que es también bastante lento y engorroso. Esto lleva tiempos de dos meses, tres meses y así todavía no podemos obtener el material para poder resolverlo y eso pone en dificultad y en riesgo al paciente. Y esos tiempos son los que están complicando a toda la práctica en general. ¿Mueren pacientes en la espera? En algunos casos sí puede suceder. Los honorarios van perdiendo, no solamente por la realidad del país, que ha hecho que todos los sueldos se devalúen, sino que el valor real no se ha ido actualizando. Y eso es un problema. Ahora hay una migración muy importante al sector público porque la gente no puede pagar las prepagas, a pesar de que las prepagas han aumentado sus valores, que sería bueno que eso se bajara a la práctica médica, al módulo, a las clínicas, para que esto se pueda plasmar. Y la gente hace lo que puede, como hacemos todos. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente va tratando de, con el bolsillo propio, resolver lo que puede y cuando no puede, acude al sector público.